¡Mira! ¡Un auto detective! ¡Veamos si podemos tomarlo! ¡Guau! ¡Buen auto! No podemos tomarlo, no tenemos llaves. ¿Qué debemos hacer? Encontremos al detective primero. ¡Encontrémoslo! ¡Sí! Soy el detective Jason. Yo soy el detective Alex. ¡Los mejores detectives! ¡Oh, Jason! ¡Tenemos una videollamada! ¡Contestaré! ¡Hola! Soy el detective Alex. A partir de ahora no tenemos más dinero. ¿Ah? ¿Qué? ¡No más la punta! ¿Qué? ¡No más verla! ¿Qué? ¡No más la auto de detective Alex! ¡Véndelo ahora! ¡Vender el auto detective! ¡No! ¿Oíste eso? ¡Sí! ¡Venderán el auto! ¡No es buena idea vender el auto! ¡Sí! ¡Es una mala noticia! ¿Cómo lo venderemos? ¡Conseguiremos carteles y globos andando! ¡Sí! ¡Hay que comprarlo! ¡Tenemos que disfrazarnos! ¡Cierto! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Ya tengo los globos! ¡Y tengo el cartel de se vende! ¡Se venden un millón de dólares! ¡También los globos están listos! ¡Gran trabajo Jason! ¡Vendiendo el auto de detective! ¡Se vende auto detective! ¡Aquí vamos! ¡Mira! ¡Son clientes Jason! ¡Bien! ¡Que vengan! ¡Hola! 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 ¿Cómo puedo ayudarle? ¡Queremos el auto! Sí, entonces, ¿cuánto es? ¿Quieren comprar el auto? ¡Serán un millón de dólares! ¿Un millón de dólares? ¡Sí! Ofrezco 10 dólares. Tómalo o déjalo. ¿10 dólares? De acuerdo, lo tomaremos. Ok, 10 dólares. ¿Aceptan diamantes? ¿Las hemos visto antes? No estoy nada seguro. ¡Ey! ¡No usaremos los diamantes! Lo siento. ¡Pagaremos el dinero normal! ¡Gracias! ¡Vamos Jason! ¡Tenemos el auto! Ya no necesitamos esto. Y tampoco los globos. ¡Buen auto! ¡Sí! ¡Tenemos el auto, detective! ¡Ahora nadie nos atrapará! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Dime! ¡Decoremos el auto! ¡Siempre tienes las mejores ideas! ¡Hora de las pegatinas! ¡Ahora este! ¡Perfecto! ¡No más autodetectives! ¡No olvidemos estos! ¡Mis favoritas! ¿Qué haces? ¡Eso no está bien! ¡No tenemos autodetectives, sino scooters detectives! ¡Sí! ¡Es todo lo que tenemos ahora! ¡Terminamos! ¡El mejor auto de todos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Regalos! ¡Tomemoslos! ¡Muchos! ¡Oye, Alex! ¡Mira! ¡Están tomando esos regalos! ¡Hasta pesos! ¡Las vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan, alto! ¡Oh, no! ¡Paren! ¡Se han escapado! ¡Sí! ¡Son muy rápidos! ¡Tienen un auto y nosotros scooters! ¡Buen trabajo con los regalos! ¡Buen trabajo, compañera! ¡Tenemos el mejor auto! ¡Y tenemos regalos! ¡Abrámoslo! ¡No, lo abriré! ¡Quiero abrirlo! ¡Yo! 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 ¡Wow! ¡Es tan bonito! ¡Lo quiero! ¡No! ¡Yo lo quiero! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No, mío! ¡No, mío! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Mira, ves eso! ¡Más regalos! ¡Sí! ¡A por ellos! ¡Mira los juguetes! ¡Ey, Alex! ¡Para! ¡Mira quién está ahí! ¡Oh, las veo! ¡Se llevan los juguetes! ¡Atrapémoslas! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Detectí! ¡Detectí! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Qué rápidas! ¡Fuera del auto! ¡Otra vez llegamos tarde! ¡Lo sé! ¡Pero sabes algo! ¡Tengo un gran plan! ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Andando! ¡Estamos enojadas! ¡Estamos enojadas! ¡Queremos más juguetes! ¡Esos detectives! Tenemos que esperar a la próxima entrega. Bien, déjalos aquí. ¡Genial! Ahora se llevarán esto también, pero las atraparemos esta vez. ¿Pero cómo las atraparemos de nuevo? ¡Vamos a escondernos en estas cajas! ¿Listo, Jason? ¡Sí! ¡Oh, qué debemos hacer! ¡Oh, mira! ¡Vamos a por ellos! ¡Mira estos regalos! ¡Ahora los grandes! ¡Sí! ¡Qué caja tan grande! ¡Abrámosla! ¡Es muy pesada! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Ahí está! ¡Te tengo a ti también! ¡Irás a la cárcel! ¡Y tú también vas a ir a la cárcel! ¡Al auto ahora! ¡Entra! ¡Entra! ¡Otra vez no! ¡Cierra la puerta! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Chocas a cinco! ¡Gran trabajo para ti también! ¡Por favor! ¡Sáquete! ¡Eh! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Entra! ¡Cielos! ¡Sabía que las atraparíamos! ¡Sí! ¡Te dijimos que lo haríamos! ¡Sí! ¡Quitamos las pegatinas! ¡Sí! ¡Quitémoslas! ¡No! ¡No quiten las pegatinas! ¡Sí! ¡Las quitaremos! ¡Y es nuestro auto! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Ahora el último estige! ¡Ah! ¡Choca esos cinco! ¡Andando! ¡Soy el detective Alex! ¡Soy el detective Alex! ¡Revisemos a los prisioneros! ¡Andando! ¡Déjanos salir! ¡No queremos estar aquí! ¡Déjenos salir ahora mismo! ¡Silencio! ¡Ahora! ¡No! ¡Sólo vinimos a verlas! ¡Nunca las dejaremos salir! ¡Pero queremos una llamada! ¡Sí! ¡Una llamada! ¿Deberíamos permitirlo? ¡Está bien Alex! ¡Pero sólo una llamada! ¡Una llamada de un minuto! ¡Muy bien! ¡Sólo una llamada! ¿Entonces a quién deberíamos llamar? ¡Yo sé a quién! ¡Una llamada! ¿Hola? ¿Quién eres? Te necesitamos ahora, queremos escapar Voy ahora mismo Bien, te esperamos ¿Lo hiciste? Sí, todo listo Aquí tienes detective ¿A quién llamaste? Llamé a mi mamá Muy bien, hay que irnos Jason Bueno Alex, vayamos al siguiente lugar ¡Sí! ¿Será que viene? Sí, está cerca ¡Hola! ¡Ahora vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, Sal! ¡Vamos en el auto! ¡Bien Alex! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Alex! ¡Nuestra alarma está sonando! ¡Corre! ¡Espera un segundo! ¡Detectives! ¡Son rápidas Alex! ¡Demasiado rápidas! ¡No podemos alcanzarlas! ¡Necesitamos un plan! Sí, estás en lo cierto Jason A la prisionera número uno la atrapamos con el oro A la prisionera número dos Con pizza Y a la prisionera número tres la atrapamos con un avión ¡Ese es un gran plan! ¡Andando! ¡Espera un segundo! ¡Espero que no me encuentren! ¡Atrapemos a la prisionera uno! ¡Muy bien! ¡Prisionera uno! ¡Monedas de oro! ¡Toma esta! ¡Tomaré estas dos! ¡Andando! Bien, escondémoslas aquí Esto es aburrido ¡Monedas de oro! ¡Las voy a robar! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Monedas, monedas! ¡Voy a ser rica! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Irás a la cárcel! ¡Vamos ahora mismo! ¡Vienes conmigo! ¡Oh, no! ¡Entra aquí! ¡No tienes otra opción! ¡De vuelta a la cárcel! ¡Quédate aquí! ¡Voy a atrapar a las otras! ¡Conseguí a la primera prisionera! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Es hora de la segunda! ¡Sí! ¡Y así es como la vamos a atrapar! ¡Vamos, Ale! ¡Andando! ¡Escondémonos por allí! ¡Andando! ¡Sí! ¡Pizza! ¡Este es el mejor día! ¡Te tengo! ¡Vas a volver a la cárcel! ¡Sí! ¡Camina con nosotros ahora mismo! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Deja de comer pizza! ¡Hora de ir a la cárcel! ¡Ahí dentro! ¡No! ¡No quiero estar en la cárcel! ¿Puedo tener una porción? ¡Sí! ¡Tenemos a la segunda prisionera! ¡Sí! ¡Y para la última usaremos aviones! ¡Así es! ¡Andando! ¡Aviones! ¡Aviones! ¡Guau! ¡Vamos a escondernos para atraparlos! ¡Vamos! ¡Aviones de juguete! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡A buscarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrápala! ¡No! ¡No me tengo! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Rápido! ¡Lo hicimos, Jason! ¡Sí! ¡Salvamos la ciudad! ¡Absolutamente! ¡Oh, no! ¡Nos atraparon! ¡Asegúrate de suscribirte a Jason Blogs! ¡Y nos vemos en el próximo video!